¿Me puedes hacer una revisión de mi dibujo? Tal vez, please. Gracias. Hay que hacerle una revisión a las manos, a la postura de los hombros y a la postura de los pies. Para darle una mejor postura a los hombros, te conviene dibujar primero lo que sería la caja torácica y para ello te puedes apoyar haciendo este rectángulo tridimensional. Para hacer las manos, yo he mencionado mucho en mis videos que puedes apoyarte primero haciendo un semicuadrado y a un costado un triángulo. Y con esto puedes empezar a hacer los deditos, tratando de respetar su longitud. Claro, esta es solo una sugerencia, ya que hay muchas formas de hacer la mano. Lo principal es entender su estructura y practicar dibujando la mano en muchas posturas. En lo personal me gusta darle pliegues y hendiduras a la ropa para que el dibujo en sí se vea un poco más dinámico. Para ello, conviene identificar primero ciertos puntos de tensión. Te muestro también cómo ya en el boceto parto diseñando la estructura simple del personaje, tratando de darle un poco más de perspectiva y volumen. Sígueme para más contenido.